Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a Viva la Gente del Deporte. En esta edición de lunes, ya 13 de julio de 2020. Hoy en este programa hablaremos de los play-offs de ascenso. De la perspectiva del ascenso a la Liga Smart Bank, desde la perspectiva también del ascenso a la segunda B y también, en este caso, a la tercera división. Pero no solamente el fútbol será protagonista en nuestro programa, también hablaremos de Balomano, hablaremos con un hombre que no se suele prodigar en demasía en los medios y hoy estará en este programa, señor Matu, Juan Antonio García Matu, el vicepresidente del club balomano femenino El La Prestigio, estará hoy aquí en Viva la Gente del Deporte. También estaremos con Vicente Manuel Poveda, el jugador de Petrer, que va a jugar la próxima temporada en la Liga Sobal, en la máxima categoría del balomano masculino español en las filas del Ángel Ximénez de Puente Genil. También el voleibol será protagonista porque Voleibol Santo Domingo Petrer, Serca Rovias, va a jugar en Superliga 2 la Serie B del voleibol español, tras un acuerdo al que ha llegado con el club voleibol Villena, Sergio Vicedo nos dará cumplida cuenta de esta noticia positiva, claro que sí, para nuestro deporte. Y no perderos tampoco el comentario que vamos a realizar sobre Paula Arcos, la gran perla de la cantera de balomano de Petrer, que, bueno, está ahí en seria disputa para poder rescindir su compromiso con el club balomano Elche, el subcampeón de la división de honor del balomano femenino español de la Liga Guerreras Iberdrola. Se habla de que puede firmar con el mecán y atlético guardés de José Ignacio Prades-Pols. Y, bueno, algún comentario vamos a hacer respecto a una entrevista publicada en Elche Directo, precisamente con declaraciones de Paula Arcos, donde dice, donde habla, de una no muy buena relación con su entrenador, con su hasta ahora entrenador, el orcelitano Joaquín Rocamora. Luego os leemos buena parte de esta entrevista con Paula Arcos, y por la información que tenemos a lo largo de esta semana, se tiene que resolver, esperemos que positivamente, la rescisión del compromiso de Paula Arcos Poveda, la jugadora de Petrer, con el club balomano Elche, y veremos si definitivamente, parece que sí, puede ser su destino el mecán y atlético guardés de Prades-Pols, José Ignacio. Pero antes de nada, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde y casi 4 minutos. Esto es Viva la Gente del Deporte, pleo de ascenso, sabéis que hoy hay un Granada Real Madrid determinante para la resolución de la Liga Santander. ¿Cómo está la Liga Smartband? Qué interesante está la Liga Smartband, no en la primera plaza que ya pertenece al histórico Cádiz, que celebró y de qué manera el ascenso después del enésimo pinchazo del Zaragoza en la Romarela. Y luego vienen los super play-off que va a transmitir Futers desde diversas localidades de Andalucía, en el ascenso a la Liga Smartband, donde va a estar un equipo modesto, un equipo humilde, un equipo que ha cumplimentado una temporada fantástica, y que va a competir en tierras malacitanas, pues con un conjunto que le supera en presupuesto, que le supera a lo mejor en ganas, seguro que no. En fútbol me da la impresión de que va a ser complicado, también que va a ser un partido tremendamente interesante, cultural y deportiva leonesa. Por cierto, un club viejo conocido de la hinchada del club deportivo altense, puesto que en los 80 la leonesa eliminó dos play-offs de ascenso consecutivos al deportivo e impidió su ascenso a la segunda división B. Ahora estamos hablando del ascenso a la segunda A a la Liga Smartband, y en el declaro deportivo el equipo está más que liderado por un entrenador que se merece, claro que sí, este ascenso. Alejandro Sandroni, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, hombre, buenas tardes. Estaba yo leyendo ya, creo que ha sido sí en la opinión de Murcia, que la cultural y deportiva leonesa creo que ya está en Puerto Banús, y el Yeclano, ¿cuándo viaja a Marbella, Puerto Banús o alrededores? Teniendo en cuenta que el partido es el domingo a las 10 de la noche. Sí, sí, nosotros... Bueno, ellos ya están, al igual que otros equipos, el Bilbao B también está, el Atlético de Madrid B también está, el Barajos también está. Bueno, nosotros viajaremos el viernes. Nosotros viajamos viernes por la mañana para entrenar viernes por la noche allí y sábado por la noche también. Creo que también es suficiente con dos días. Suficiente con dos días. Tampoco hace falta estar como la cultural toda la semana en Marbella. No, no, yo creo que esta situación es, y más en lo que estamos viviendo, tiene que imperar la normalidad. Y yo creo que también ahora nos apetece mucho estar en buena familia, ¿no? Pero de todos modos, al final lo que va a ser mejor es el que gane, ¿no? Es que gane será... Cómo lo ha hecho será mejor que el otro. Pero bueno, yo estoy muy contento de cómo está trabajando el club en una situación que a nosotros nos viene muy grande, muchas cosas. A ver, por partes, recordemos, entiendo que todos los clubes que van a participar, que van a tomar parte proactiva en este periodo de ascenso, todos han sido sometidos a test previos. ¿Varios? ¿Cuántos test previos? ¿Cómo ha discurrido todo este tema sanitario? Por ejemplo, en el seno del declaro deportivo, Sandroni. Bueno, nosotros llevamos uno, nos lo hicimos el día anterior a empezar a entrenar. La semana pasada nos hicimos otro. Y entre viernes en la noche y sábado en la mañana nos van a hacer otro allí en Estepona, Marbella. Nosotros estaremos en un hotel en Estepona. Correcto. De momento entiendo que no ha habido ningún positivo en el seno de tu equipo, de tu plantilla. Nosotros en el inicio tuvimos uno. Pero bueno, está todo ok. Y ya estamos todos en perfecto estado de revista. Pero bueno, esto es como la vida. Se puede cambiar en cualquier momento. Y en medio de toda esta vorágine de la pandemia, de rebrotes por aquí y por allá, lo que es esta nueva, vamos a llamarle, pretemporada, ¿cómo ha discurrido para el declaro? ¿Cuántos días habéis entrenado? ¿Cómo ha sido la preparación para este playoff? Bueno, lo primero, contentos. Contentos porque ya estás trabajando en lo que decimos que estamos viviendo. Ya es un privilegio. Es una pretemporada rara. Nosotros empezamos la primera semana, entrenábamos en grupos de tres, en grupos de ocho, en tres grupos. Luego pasamos dos semanas a grupos de trece. Y hasta la cuarta semana no nos juntamos todo el equipo. Bueno, nos vino bien para controlar la vuelta, el trabajo de los jugadores. Era un trabajo muy individualizado. Y ya la última semana, la semana pasada y la anterior, ya con entrenamientos más parecidos a los que son durante temporada. También jugamos un par de partidos. Y bueno, la gente con ilusión, complicado porque llevan cuatro meses sin jugar. Pero bueno, lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo es algo histórico y no caben excusas. ¿Y los chavales cómo llegaron a esos primeros entrenamientos? Es decir, precisamente después de tantos meses sin balón, sin jugar. Bueno, la verdad que me demostraron por lo que me llevan demostrando todo el año. Son profesionales. La verdad que sobre todo también el cuerpo técnico ha estado muy encima de ellos. El nutricionista, el preparador físico, el segundo, pues han hecho trabajos, nos hemos juntado a través de aplicaciones y la gente se ha cuidado mucho. Y es verdad que nada como el balón y el campo, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, lo primero y principal es que han venido bien de peso. Y que eso nos ha servido para que ahora no hemos tenido y tocamos madera ningún incidente en forma de lesión. O sea que, ¿no tenéis bajas para el domingo? Sí, tenemos dos. Tenemos dos, pero por sanción. Correcto. No han quitado las sanciones. Yo creo que es lo único que no ha modificado en todo este tiempo la federación. Bueno, los jugadores que cumplen cinco tarjetas que cumplían ciclo, pues lo cumplirán en este partido, en el primer partido. Y tenemos dos bajas, Nivolayeto y San Martín. Si comparamos estas bajas con las tres que tienen por sanción la cultural, bueno, porque algunos días también son importantes, ¿no? Héctor Rodas, por ejemplo, si ven más lejos. Sí, bueno, ellos tienen a Héctor Rodas, a Caguaya y a Gudiño. Correcto. Bueno, el fondo de armario de ellos es impresionante. Nosotros no podemos comparar a ellos a ningún nivel. Y lo normal es que de diez partidos, nueve y medio ganen ellos. Pero también pensábamos eso cuando empezó la temporada y hoy estamos llegando con muchísimo menos presupuesto que en los 19 o 20 equipos del grupo estamos jugando playoff y otros con muchísimos presupuestos al nivel de la cultural no lo están haciendo. Es muy bonito el fútbol y vamos a tratar de que este sueño se siga prolongando. La cultural que, bueno, pues alcanzó gran eco mediático su Copa del Rey, ¿no? Su participación en la Copa del Rey cuando eliminó al Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, ellos al Atlético de Madrid es valente. Correcto. Pero que además, además, ellos están apoyados, son, sus dueños son en la Academia Aspire de Qatar, que es la número uno del mundo, ¿no? En cuanto a todo, desde lo que te digo, jugadores como tú lo has nombrado, Héctor Rodas, jugadores como Dionis, un entrenador que lleva cuatro play-offs a segunda con cuatro equipos diferentes. Correcto. Es muy complicado. Entonces, ya te digo, es un transatlántico hecho para partidos de estos. Y bueno, y nosotros vamos allí con ilusión, con ganas de aprender, de que los jugadores saben que la mayoría y el entrenador hemos estado más presente en tercera que en otra categoría. y que tenemos que disfrutar de esto porque no sabemos si va a volver a llegar. A puerta cerrada, el fútbol a puerta cerrada. ¿Cómo lo van a vivir los chavales? A puerta cerrada, porque claro, si se llega a disputar, digamos que a doble partido, estamos hablando de dos equipos tremendamente solventes como locales, tanto el de claro como la cultural, desde luego, en su casa, en su feudo sobre todo. Sí, sí. Bueno, los dos equipos en eso están cortados por el mismo patrón porque además la cultura pues tienen una media de 13, 14 mil espectadores. Nosotros llenamos el campo y eso es la pena que te queda, ¿no? De que nosotros no podamos visitar el Reino de León y que ellos vengan aquí a la Constitución. Pero bueno, es adaptarse, yo creo que es un paso más para volver a el medio plazo al fútbol que queremos todos, que es con gente. y bueno, lo otro, el partido, pues no sabremos hasta que salgamos al campo cómo van a reaccionar porque al final son personas antes que jugadores. Algunos lo asumirán de una forma, otros lo asumirán de otra, pero la verdad es que es una situación que no se ha dado nunca y que hasta que no estemos en ella no sabemos qué va a pasar. Por cierto, Sandro, ¿qué te parece, por ejemplo, hablando de todo un poco, cómo se ha celebrado en Cádiz el ascenso a primera división miles de personas aglomeradas sin mascarilla? Es complicado, es complicado, la verdad que te lo ves y es complicado y entiendes y yo soy una persona que tengo bastante empatía, me pongo del otro lado y es complicado, pero lo que sí tenemos que hacer es todos tener un poquito de cuidado porque porque esto lo que hemos pasado ha sido muy duro y si lo tenemos que volver a pasar será el doble duro, ¿no? hacer dentro de lo que cabe y lo que está en nuestra mano lo que puede hacer uno es cuidarse y tener cuidado y bueno, y tratar de que ese ejemplo se propague. Por supuesto que sí. ¿Puede el declano eliminar a la cultural? Hombre, en el momento que estamos jugando puede pasar cualquier cosa. Sabemos que es difícil, sabemos que es muy complicado, pero el fútbol está lleno de momentos complicados que al final sale el sol. Bueno, lo único que nosotros queremos es disfrutar, es pasar el momento y como le digo a mis jugadores que independientemente pase lo que pase que sucedan dos cosas. Una, que puedan mirar a los ojos a su propio compañero que lo han dado todo y segundo que independientemente de lo que pase y sea el resultado que sea mi equipo ya ha ganado. lo que ha hecho este año es increíble y lo van a recordar durante años. Y pase lo que pase enseguida hay que pensar en la próxima temporada, claro, tampoco va a haber tanta tregua, ¿verdad? Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo la verdad que ahora ahora mismo ni me he parado un segundo, ni me he parado un segundo, estoy bastante bastante con lo que tengo ya encima y bueno, lo que tenga que ser será y aparte viene una época con cambios, con muchos cambios, pero bueno, cuando el lunes, el día siguiente que terminemos en el playoff, pues será el momento de pensar. Sí, porque recordemos que este playoff, bueno, está la cultura del primer partido y a partir de ahí si se pasa hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir entrenando, claro. Sí, sí, bueno, el tema es si pasas el partido el domingo juegas al poder siguiente y luego juegas el domingo, en una semana se queda todo hecho. Correcto. Qué vértigo, qué vértigo, pero qué maravilla al mismo tiempo. Lo veremos a través de Futers y ojalá el domingo el Yeclano pueda dar la enorme campanada que supondría la eliminación de uno de los clubes más afamados y significados de la división de Broncera Cultural y Deportiva Leonesa. Mucha suerte, Sandro, que vaya muy bien, buen viaje para Esquepona, claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel, y ya que me da la oportunidad aprovecho para mandarle un abrazo grande a un amigo común que tenemos que tiene los ojitos fastidiados y que bueno, que ánimo, fuerza que va a salir adelante. Seguro que sí, un saludo muy grande y un abrazo muy grande desde aquí para Rafa Sevilla y toda la suerte del mundo para el Yeclano Deportivo y para Alejandro Sandroni. ¡Suerte, Sandro, que vaya muy bien! Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo grande. Un abrazo, buenas tardes, pedazo de crack, Alejandro Sandroni, Altamirano, el míster del Yeclano Deportivo cordobés, no de Córdoba España, Córdoba Argentina de nacimiento, pero Yeclano de adopción futbolista del Club Deportivo el Lense, que nos ha acercado a la actualidad de un club modesto con un presupuesto que no llega a los 400.000 euros, no llega a los 400.000 euros en segunda B y va a disputar todo un periodo de ascenso a la Liga Smart Bank frente a un equipo millonario, la Cultural y Deportiva Leonesa, que tiene 97 años de historia. Fijaros la cultural, lo decía Sandro, promedio de espectadores en el Reino de León este año, en segunda B, 13.451 espectadores de promedio en los partidos disputados por el equipo de José Manuel Aira en el Reino de León. José Manuel Aira que ha ascendido por ejemplo a segunda A con el Albacete Balompié, sin ir más lejos y que, bueno, hizo una Copa del Rey fantástica. Dioni Villalba, 11 goles, es el máximo goleador de este equipo, y como apuntaba Sandro, tres bajas importantes para medirse al Declano, Héctor Rodas, Caguaya y Gudino son los jugadores que no podrá alinear el técnico de la Cultural en ese duelo fantástico del playoff de ascenso. Semana de playoff de ascenso. Tengo aquí un poquito toda la distribución de playoff en ascenso a segunda división A, Castellón, Logroñés, sábado a las 10, Cartagena, Atlético, Baleares, domingo a las 10. Estos son eliminatorias de los campeones. Atlético de Bilbao, B, Badajoz, sábado a las 8, a la misma hora, Ibiza, Cornellá, Marbella, Peña Deportiva, central de la Ibiza, también el sábado a las 10 de la noche, a las 8, Chopársabe, Valladolid, promesas, Sabadell, Atlético de Madrid, B, domingo a las 8 y al citado en Marbella, el cultural y deportivo de la Leonesa, Yeclaro Deportivo. Playoff de ascenso a segunda B, Comunidad Valenciana, todos los partidos transmitidos también por Futers, al Collar Intercity, el sábado a las 8 en el Sumier Picó de Alcira y Unión Deportiva de Alcira, Unión Esportiva Tseneta, un pueblo pequeñísimo que aspira al ascenso a la segunda B para quitarse el sombrero, domingo a las 8 en el Collao, en el Estadio Municipal del Collao de Alcoy. La gran final de este playoff de ascenso en el Olímpico Camilo Cano de la Lucía, el próximo sábado 25 de julio, Santiago Apóstol 8 de la tarde, el campeón ascendirá directamente a la segunda división. Y hablando de playoff, antes que los de segunda B a segunda y los de tercera a segunda B, están los playoff de ascenso a tercera, equipos que provienen de la preferente, arranca la fiesta el miércoles, este miércoles, pasado mañana, ya tenemos el Benicarlo, Tabernes de Valdina a las 7 y media, a las 10, Muro Burriana, el jueves 16, 7 y media, Alicante Torrent, 10 de la noche, Buñol, Rayo y Bense. Y el viernes, tenemos Villajoyosa, San Marcelino a las 7 y media de la tarde y Unión Deportiva Castellorense, Castellón B, a partir de las 10 de la noche. Todos estos partidos en Alberique, porque finalmente no se juega en la Alcubia, no se disputa el playoff de ascenso en el terreno de juego del campo municipal de Les Arcs, los arcos de Alcubia y sí en el municipal de Alberique. Mario Cartagena, cuesta, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo está, hombre? ¿Cómo está? ¿Nervioso ya? ¿Nervioso, inquieto con el playoff? Bueno, pues como toca estar, ¿no? Como toca estar, que no, que todos los detalles vayan como tienen que ir y que no haya ningún imprevisto de última hora. Vamos por partes, Mario. Bueno, yo mientras tanto, mientras habla Mario, voy a enseñar unas fotos que me ha pasado, unas fotos muy buenas de mi amigo Waldo Aracil, el responsable de prensa del Alicante. Y fijaros, Mario Cartagena en acción en Villafranqueza, muy expresivo como siempre, la gestoforma, ahí lo tenéis a Mario dirigiendo a su equipo en esta especie de pretemporada que ha habido que cumplimentar para poder estar en el periodo de ascenso a tercera. Por partes, Mario, a ver, os han hecho varios test, uno, dos, más, ¿cómo va todo esto? A ver, cuéntanos. Pues antes de empezar a entrenar nos hicieron uno, y mañana nos hacen otro. Correcto. ¿En el primero de ellos hubo algún positivo, ninguno? Todo bien. Todo correcto. Mañana mismo, por cierto, entonces, os hacen otro test justo, bueno, 48 horas antes de jugar en Alberique frente al Torrent, ¿no? Eso es, sí. Correcto. y entrenando, lo que es entrenando o la vuelta a los entrenamientos, ¿cuántos días lleváis de entrenamiento, por cierto, Mario? Pues llegamos con, no hay 14. 14 días de entrenamiento. ¿Y cómo llegaron los jugadores después de tantos, tanto tiempo, tantas semanas, tantos meses inactivos, Mario? No, muy bien, muy bien, muy bien. no vino nadie pasado de peso, todo el mundo en su peso, algunos incluso por debajo, hiciendo el trabajo que les mandó el profe y, bueno, y dentro de todo han llegado muy buenas condiciones. Perfecto. O sea, que por esa parte el míster está totalmente tranquilo. Sí, sí, tranquilísimo. En ese aspecto, sí. Luego ya, pues claro, preparar un partido tan importante con tan pocos días pues al final pues porque al final sí puedes hacer trabajo en casa de el trabajo que manda el profe, de tablas y tal, pero al final el fútbol es cambio de ritmo, es cambios de dirección, es aguantar esfuerzos prolongados durante muchos esfuerzos durante poco tiempo y eso pues, quieras o no, eso haciendo trabajo en casa pues no lo coges. Pero bueno, es lo que hay, estamos enfocados en lo que tenemos que estar y bueno, las sensaciones son buenas pero a un partido pues puede pasar cualquier cosa. ¿Tiene bajas para el jueves en Alberique, Mario? Sí, tenemos un Tomás, sí, en el medio centro es la única, el único jugador que no puede jugar. ¿Ha tenido, imagino, la oportunidad de ver en vídeo y visualizar en vídeo al rival del jueves a la City Media en el municipal de Alberique, el Torrent Club de Fútbol? Sí, sí, buscamos partidos y sí que lo hemos podido lo hemos podido ver y bueno, como todos grandes equipos, porque si estás ahí eres porque has hecho las cosas muy bien y mucho respeto e intentar pues que todas las virtudes que tienen intentar que no las saquen. ¿Y qué opinión? ¿Qué opinión tiene a grosso modo del Torrent? ¿Qué le ha parecido el equipo? ¿Qué subrayaría de su adversario el próximo jueves? Bueno, pues un equipo con muy buenos futbolistas, con futbolistas de jerarquía como puede ser Galindo, el que era central, un equipo muy compacto, un equipo muy vertical, un equipo con delanteros muy grandes, que no pueden jugar con dos delanteros o no pueden jugar con uno. Al final, pues el fútbol de estas categorías ya sabemos cómo es y nos tenemos que adaptar lo antes posible a ese ritmo y a esa clase de juego. ¿Le gusta el horario de la City Media? Bueno, veremos qué temperatura puede haber a esa hora en Alberique el jueves, pero entiendo que, bueno, a falta de confirmar previsiones es lógico pensar que puede estar fácilmente los 30 o más. Bueno, yo creo que, vamos a ver, para mí siete y media una categoría amateur, no sé, yo si hay alguno que sale de trabajar a las ocho ya tenemos el disgusto. Pero bueno, al final intentan hacer las cosas lo mejor posible, al final son muchos partidos, hay que adaptarse y nada, nos adaptaremos lo mejor que podamos. ha habido cambio de sede, recordemos que la otra vez que hablábamos con Mario hablábamos de la primera sede, que iba a ser el municipal de Lesarcs en Alcudia y ahora se va a jugar en Alberique, no sé si conocías tanto un campo como el otro, Mario, y si crees que importa la variación de terreno de juego, da igual. No, creo que la dimensión son parecidas en dimensiones, el Césped nos han informado que está muy bien, que es nuevo, por lo tanto creo que se da la misma situación, la puerta cerrada, un buen campo y nada que objetar a eso. ¿Es un sueño para ustedes el ascender a la tercera división con el Alicante? Bueno, yo creo que sería importante, no sé si como un sueño porque al final sueñas con ganar cada partido que juegas pero sí es cierto que paso a paso al final el partido más importante del club es este que tenemos el jueves, sin ninguna duda contra el torreno. Mientras usted está hablando estoy enseñando una foto suya que me ha remitido mi amigo Ubaldo Rasil es un gesto muy expresivo por parte de usted como pidiendo cabeza a los jugadores. Claro, son partidos decisivos donde los pequeños detalles pueden ser preponderantes donde pueden jugar un papel ciertamente decisivo cabeza muy importante el físico desde luego pero también la cabeza Mario. Dominar los pequeños detalles creo que va a ser importante al final hay que minimizar riesgos hay que estar muy atento porque estos partidos se suelen perder en un balón parado en una falta en un córner y bueno nosotros lo tenemos claro e intentaremos darle un subidón a la afición aunque sabemos que va a ser complicado porque el torreno es un gran equipo pero pero nosotros también y ahí está en intentar ser mejores que ellos esas dos horas de partido. ¿Jugar sin público le va a resultar muy raro a los chavales? No, no creo que tengan que pensar en esas cosas el partido es mucho más importante que haya público que no haya el partido es la mejora de un club volver al Alicante a categorías importantes y creo que eso es más importante que estar perdiendo el tiempo en si es público o no. Sé que esta pregunta no le va a gustar mucho a Mario pero se la tengo que hacer ¿lo normal sería una final Alicante-Raybense? No, o Torren Buñol no se sabe yo creo que esto tres meses sin tocar un campo de fútbol es muy complicado venir ahora y empezar a decir quién es favorito o no. Yo creo que la liga solo las clasificaciones ahora mismo del primero segundo y tercero solo ayudan para hacer el sorteo del play-off porque quedaban ocho partidos y todo se podía modificar y creo que todos tienen las mismas opciones de poder conseguir el objetivo y a partir de ahí que gane que gane el mejor y el que mejor interprete el partido que gane y ojalá que seamos nosotros. Pero el Alicante a nivel del club entiendo que desde que le fichó a usted el sueño inicial de esa temporada era inevitablemente el objetivo prioritario entiendo que no era solo el play-off más bien el ascenso o no. Sí, sí, claro te lo dije en la primera entrevista que me hiciste. Correcto. Te lo dije. El Alicante al final no deja de ser lo que era el Alicante Club de Fútbol si quitamos lo de CFI tendría ciento y pico años de historia y bueno una afición muy sufrida que intentaremos darle lo que ellos sueñan ¿no? Que se volverá ese fútbol de tercera ese fútbol bueno y bueno y lo intentaremos lo intentaremos. Vamos a estar muy pendientes claro que sí de cómo discurre ese play-off de ascenso a la tercera división además son adversarios los que conquisten el ascenso que serán rivales del club deportivo elense la próxima temporada en el grupo sexto de la tercera división valenciana bueno a priori todos son teóricos rivales claro me vais a entender porque como se anuncia que la próxima temporada a iniciar a finales de septiembre va podría existir la posibilidad de que hayan dos subgrupos de 11 equipos en la tercera división por eso decía todo esto entrecomillado en cualquier caso Mario Cartagena cuesta muchísima suerte para el Beric este jueves siete y media de la tarde y vamos a estar muy pendientes del partido claro que sí y te deseamos toda la suerte del mundo porque te mereces ese ascenso con el Alicante claro que sí después de la fantástica temporada que viene desplegando tu equipo mucha suerte Mario muchas gracias que vaya muy bien buenas tardes hasta luego un abrazo hasta luego adiós quería abusar mucho hoy de Mario lo voy a ir muy concentrado claro que sí en todos los detalles previos a la preparación de ese pleo de ascenso recuerdo este miércoles todos los partidos en Alberique creo que los transmite en streaming la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana lo comunicaremos también a través de las redes se podrán ver los partidos estos de ascenso a tercera miércoles 15 7 y media Benicarlo Tabernes 10 de la noche Muro Burriana la final miércoles 8 y media de la semana que viene este jueves Alicante Torrent 7 y media de la tarde Buñol Rayivense 10 de la noche la final el jueves 23 a las 8 y media de la tarde en el Municipal de Alberique y finalmente el viernes 17 de julio 7 y media de la tarde Villajoyosa Club Deportivo San Marcelino y a las 10 de la noche Unión Deportiva Castellonense Club Deportivo Castellón B la final viernes 24 de julio ¿por qué dice aquí finales? porque los equipos ganadores vuelven a jugar los ganadores y el equipo que gane ese definitivo partido asciende directamente a tercera división ¿de acuerdo? por lo tanto el Alicante se elimina a Torrent se enfrentará al vencedor del partido Club Deportivo Unión Deportiva Rayo Ivense mucha suerte insisto para el equipo de Don Mario Cartagena Cuesta cambiamos de balón vamos con el balonmano porque ya tiene que estar orgulloso claro que sí el balonmano de Petrer y el deporte de Petrer de la cantidad de grandes y buenos balonmanistas que tiene pero no solo los famosos famosísimos y maravillosos gemelos Gedeón Isaías Guardiola Villaplana y otros jugadores de Petrer en concreto los de la generación mágica dos de los de la generación mágica que también van a dar mucho que hablar ya han venido dando que hablar en temporadas precedentes pero seguro que también lo conseguirán la próxima temporada Miguel Llorens en la fila del balonmano Villa de Aranda en la liga Safira Sobal y Vicente Manuel Poveda que ha fichado por el Ángel Ximénez de Puente Genil una entidad con una gran afición una linchada también la cordobesa desde luego y un excelente destino para Vicente Vicente ¿cómo estás? Hola Hola buenas ¿qué tal Miguel? ¿cómo estamos? me alegro mucho de saber de ti de este fichaje por Ángel Ximénez después de tu etapa en Teucro Pontevedra ¿cómo ha sido este fichaje por el equipo cordobés Vicente? Bueno pues la verdad que ha sido todo muy fácil ya llevaba un interés conmigo bastante alto desde la temporada pasada pero claro tenía el contrato con Teucro y era difícil la salida también en los puestos que estábamos con Teucro este año y entonces una vez finalizado todo fue todo muy sencillo la verdad estoy muy contento con el trato que han tenido conmigo y por eso también ha sido todo muy fácil Has estado en Teucro al final ha sido casi temporada y media ¿no? Sí justo temporada y media Correcto ¿y qué tal? ¿qué tal balance antes de hablar un poquito también de Puentevedra ¿qué balance haces de tu presencia de tu participación con uno de los históricos también del Valor Bar en español la Sociedad Deportiva Teucro? Bueno pues muy buena pese a lo deportivo que al final fue un descenso de Asobar que fue un golpe duro para el club la verdad que ha sido todo muy positivo aprendí mucho tuve compañeros geniales y la verdad que me llevo muy buenos recuerdos de allí y lo dicho todo ha sido vamos muy bien la actividad es increíble la gente de allí es increíble y la verdad que me llevo un huequecito en mi corazón de Puentevedra Llegabas a Puentevedra después de haber estado también en Alemania tu experiencia en Alemania ¿qué tal fue por cierto? bueno pues no fue digamos todo lo bien que te esperas pero igual fue un aprendizaje muy bueno para mí el hecho de salir fuera del extranjero no conocer a nadie no controlar el idioma la verdad fue lo pienso ahora y creo que fue una decisión acertada también porque bueno después medio año de estar allí te llega una oferta de Asobal y claro pues no me lo pensé dos veces y en Puentevedra ¿qué esperas? ¿qué esperas también de la próxima temporada en las filas de este conjunto el Ángel Ximénez el equipo de Paco Bustos? bueno pues lo primero que espero es que pronto pueda estar todo en normalidad y pueda entrar afición a ese pabellón que como has dicho antes es una afición increíble ¿no? y lo primero que quiero es eso la verdad empezar a entrenar y que pronto se normalice todo esto a ver si con suerte pronto y pueda haber afición que es un punto muy fuerte en este club y bueno estar en lo deportivo pues por lo que llevan haciendo estos años ¿no? esta temporada pasada habían terminado muy bien la lástima esta del estado de la arma la pandemia y demás que bueno fastidió un poquito esta temporada a este club y bueno pues igual hacer lo mismo o incluso mejor ¿no? intentar estar entre los 7-8 primeros y bueno ojalá y puestos de Europa Oye tú crees Vicente actualmente crees que hay mucha diferencia entre por ejemplo los primeros de la plata en referencia a la parte media-baja de Asobal hay mucha regular ¿cómo lo ves? Bueno depende ¿no? depende de quién qué equipos fuesen los últimos de la tabla de de Asobal ¿no? porque por ejemplo nosotros partidos amistosos con Teucro jugábamos con Cangas y podíamos incluso ganar o empatar pero claro luego jugarse en casa de ellos y cambia un mundo es totalmente distinto sobre todo físicamente la gente es más grande hay más calidad entonces bueno depende del equipo puede haber una mayor diferencia o no porque por ejemplo el año que estábamos nosotros en Asobal con Teucro fuimos descendidos pero teníamos muy buen equipo y fue mala fortuna o malos malos resultados en casa que no sabíamos qué nos pasaba allí pero claro yo creo que nuestro equipo a cualquier equipo de plata en un partido serio aunque fuese el primero de plata creo mi humilde opinión que podríamos ganar Oye Vicente son ya muchos han pasado muchos meses de que bueno se paralizó la competición me imagino que a ti te pilló la pandemia en Pontevedra luego tuviste complicaciones para para venir para acá ¿cómo te fue todo? ¿en el momento se desata o se activa el estado de alarma Vicente? Bueno pues la verdad lo pasé no lo pasé mal no no sí que es verdad que bueno estás a a mil cien kilómetros de tu casa de los tuyos y bueno pues la preocupación la tienen ¿no? porque bueno la verdad que aquí en Alicante Petrer ha estado bastante peor la cosa que allí en Pontevedra allí estaba todo muy controlado ¿no? como prácticamente no había llegado a haber un brote en Pontevedra entonces allí estábamos muy tranquilos en ese sentido pero bueno allí lo único que pasa mal es pues el cambio ¿no? es entrenar todos los días mañana y tarde y de golpe tener que estar en tu casa metido pues pues si eso se pasa mal como le habrá pasado a todo el mundo ¿no? correcto claro que sí imagino que ahora con muchas ganas de balomano de empezar a entrenar de coger balón de estas cosas después de tantos meses ¿no? son muchos meses sí, 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 sí la verdad que tengo muchísimas ganas no me acuerdo del tacto ya de la perla pero sí, sí, sí tengo muchísimas ganas creo que todo el mundo que haga un deporte estará ansioso por empezar a competir porque bueno puedes empezar a entrenar un poquito puedes hacer el físico pero lo que es ya el competir eso es magia eso es magia todo deportista yo creo que eso es lo que le llena oye ¿cuándo tienes previsto viajar a Puente Genil? ¿se sabe algo de cuándo va a empezar la pretemporada del Ángel Ximénez? sí empezamos la pretemporada el día 27 de este mes y bueno pero creo que tengo que ir unos días antes para todas las pruebas del COVID y demás para asegurarnos de que de que no hay nada extraño correcto o sea que nada que tampoco quedan tantos días ¿verdad? para poder ya viajar a Puente Genil pues no estoy ya casi haciendo las maletas por cierto cambio completamente de clima ¿no? de Pontevedra a Puente Genil en pleno julio esto es otra película ¿no? eso va a ser un infierno allí comparado con Galiste que allí se estaba muy bien el clima allí lo que es el verano es una pasada no hace un calor insoportable tienes un calotito bueno por las noches te echas la sabana encima y a dormir y allí pues era todo lo contrario ¿no? allí a base de aire acondicionado ventiladores era nunca he estado allí en Córdoba viviendo quiero decir y bueno me pillo un poquito de geotipar de sorpresa seguro oye Vicente por cierto antes de concluir me gustaría que me dijeras algo de de tus hispanitas balonmano petrel de tu balonmano petrel de toda la vida bueno que ahora tiene nuevo entrenador Omar García Jaén un joven técnico de Elche y bueno que ha hecho una temporada el petrel en primera estatal digamos que bastante decente sí yo creo que sí la verdad que sí son gente muy joven hay que tener eso en cuenta creo que los más mayores si no me equivoco son David Arnero y Manon Falcó que son 26 y 27 años 27 y 28 cumplea la hora yo creo que sí viene gente muy joven y esa gente se tiene que formar ¿no? pero creo que este año por ejemplo Omar lo conozco me parece buen entrenador muy buena persona sobre todo y creo que puede hacer un buen trabajo aquí en Petrel porque son todos gente joven los he visto ya por aquí todos concentrados ya ya los voy haciendo ejercicios por ahí y la verdad que creo que pinta bien pinta bien esa temporada para T3 oye por cierto Vicente ahora sí para terminar me acuerdo bueno me acuerdo de esta generación mágica cuando estos chavales bueno Vicente Manuel Poblada tiene ahora 27 años va a cumplir 28 años bueno cuando tenían bastantes menos ¿verdad? y aquella generación ya destacaba en las categorías de base las categorías de formación por entonces Vicente soñabas con jugar en la Liga Sobal ¿pensabas que podías llegar a convertirte en un jugador profesional de balonmano Vicente? bueno de pequeño pequeño claro todo el mundo el deporte que practicas sueña con con ser Messi o sueña con ser Nao Karabati por así decírtelo y sí claro yo creo que todos pero luego hubo una época ya que empezó todo el tema de la crisis empecé a buscar trabajo ya me normalizé un poquito busqué una estabilidad y bueno ahí fue cuando un poquito estanqué un poco el balonmano lo dejé un poquito apartado pero bueno vino lanzarote con una oferta con una propuesta para querer subir a división y bueno y bueno eso fue el día que dije bueno pues mira le voy a dar otra oportunidad al balonmano y voy a darlo todo para intentarlo y bueno de momento la verdad que creo que no me ha ido mal y estoy agradecido Vicente Maruel Poveda un pedazo de crack un lanzador extraordinario y que estoy convencido de que va a triunfar en el pabellón alcalde Miguel Salas de Puente Genil y seguro que la afición pontanesa va a disfrutar mucho con sus goles y con su balonmano Vicente buen viaje para Córdoba que te vaya muy bien ya nos cuentas por favor mucha suerte muy bien muchas gracias Miguel chao buenas tardes chao Vicente Maruel Poveda lo conocemos de que era un chiquillo 27 años metro 92 un lateral izquierdo extraordinario que disputó con balonmano hispanitas Petrer aquella fase de ascenso precisamente en tierras gallegas en Carvallo donde llegó a estar el equipo que entonces dirigía el señor Julián Gil mucha suerte para Vicente en la escuadra que va a entrenar Paco Bustos 44 años el técnico de Puente Genil de Ángel Siménez está confeccionando una plantilla estoy leyendo en los periódicos digitales cordobeses muy interesante y además Ángel Siménez no es un equipo fácil de batir cuando juega como local en el pabellón alcalde Miguel Salas de Puente Genil y estoy convencido de que Vicente Maruel Poveda va a triunfar va a triunfar en tierras cordobesas suerte para Miguel Lloren Senaranda de Duero Liga Sobal y por supuesto Vicente Manuel Poveda en Puente Genil Ángel Siménez Avis también en la Liga Sacira Sobal dos ya no tan jóvenes pero jóvenes al mismo tiempo exponentes de la generación mágica del balomano Petrer porque Petrer en balomano destacamos por supuesto a los gemelos pero también a estos dos chavales que también lo están haciendo luego os hablo de Paula Arcos porque me estáis preguntando mucho a través de mensajes a través de redes cómo está el tema de Paula Arcos pues está está complicado y bueno vamos a ver cómo se resuelve pero estoy leyendo aquí las declaraciones de Paula Arcos a Elche Directo y de verdad que no tienen desperdicio y nosotros hemos seguido todo el asunto de Paula no hemos querido hablar de este tema hasta pronto no terminará porque es un asunto bastante espinoso desde el punto de vista jurídico-administrativo pero luego os vamos a leer la entrevista que concede a Elche Directo Paula Arcos a COPE Elche verdad y insisto no tiene desperdicio hablamos de derechos de formación hablamos de algún que otro cero en miles de euros en este caso respecto a la recició de su compromiso con el club a la mano Elche y lo curioso lo curioso habla también de Rocamora en estas declaraciones Paula Arcos también habla de Joaquín ahora lo comentamos ahora lo leemos si os parece hablamos del Elda Prestigio nuestro club a la mano femenino Elda Prestigio el otro día fijaros que hablamos con el que entonces era presidente Francis Valero puesto que en mayo pasado mes de mayo se cumplieron 10 años de aquella histórica final europea donde el club a la mano femenino Elda Prestigio se medía al Randers de Dinamarca con un florentino a reventar con más de 3.000 espectadores vibrando con las leonas y bueno al final no fueron campeonas pero fueron días verdaderamente inolvidables vivimos ahora otros tiempos desde luego en la serie de plata pero con un proyecto de la directiva que preside Manolo Pastor muy interesante muy muy interesante con la pretensión de que bueno se siga digamos destacando y reinando en el balomano de base también como lo está haciendo el equipo en las últimas temporadas y con la pretensión en el futuro vamos a ver si es posible ojalá que sí que el da prestigio pueda retornar a la hora denominada Liga Guerreras Iberdrola Matu ¿cómo estás? hola hola buenas tardes ¿cómo estamos? qué ganas tenía yo de entrevistar a Matu hombre qué ganas tenía yo de entrevistar a Matu hombre por favor ahí estamos muchísimas gracias desde luego a Matu que además es un empresario muy muy ocupado además y por eso le agradezco especialmente que pueda estar unos minutos con nosotros ahora es vicepresidente del club balomano femenino en la prestigio quiero enviar desde aquí un saludo muy grande desde luego a Manolo Pastor al presidente del equipo desde que no puede estar con nosotros por problemas familiares y bueno le mando toda la fuerza y toda la energía del mundo por supuesto a Manolo a ver si en las próximas semanas tenemos la oportunidad y el placer habitual de poder de partir con él Matu vamos a ver ahora vicepresidente del club aunque bueno colaborar siempre has estado colaborando por supuesto siempre sí hemos estado ya llevamos un tiempo colaborando con el club y como tú sabes pues bueno hemos estado siempre ahí un poquito a la sombra que tampoco hemos querido pues tener ninguna responsabilidad más aparte ya de lo que es la ayuda que hacemos pero sí que es verdad que esta temporada me pidió un poquito a ver si podía echar una mano y podía estar ahí y bueno para ir para adelante tomé la decisión y ahí estamos con ellos peleando con toda la directiva la verdad es que da gusto porque son un grupo de personas pues bueno muy consecuentes muy sensatas y que da gusto estar con ellos y estamos consiguiendo pues bueno una cosita que es muy importante que es que haya una armonía en la dirección y en general en el club pues que bueno que es lo más importante para que para que se puedan llevar a cabo los retos deportivos pero vamos lo primero es que haya estabilidad a nivel de directiva y de cuerpo técnico y de bases sólidas y las está viendo y vamos y creo que vamos a la buena dirección vamos a ir y económicamente cómo está el panorama porque claro siempre está complicado y ahora venimos de unos momentos ciertamente complejos pandemia sanitaria pandemia económica al mismo tiempo también en este momento cómo está el club cómo lo ves pues a ver obviamente pues igual que todos los clubes y tú todo lo que estás que estás metido en el deporte ya no sólo en todas las disciplinas pues está viendo que hay hay un problema general a nivel de sponsorización pues porque sobre todo aquí a nivel de pueblo y a nivel local pues aquí la industria al calzado pues realmente está muy afectada también aunque todas están afectadas en general y bueno y cuesta cuesta un poquito llevar el asunto de la manera que bueno que siempre se quiere que es cada año cada temporada pues aportar más y nuevos pero sí que es cierto que los que hay pues están muy estables están ahí quieren seguir insistiendo quieren seguir aportando en el equipo y y sinceramente estamos viendo que dentro de la preocupación y de y del momento tan tan difícil que hay pues pues bueno que estamos en una situación buena porque ya vamos a el club se va a quedar a los siguientes y pues esta temporada vamos a estar todo a cero los números son muy claros no sé yo cuando entré ahí vi la gestión económica por parte del de Fran con todo el tema de tema económico me gustó mucho la manera de trabajar la verdad es que yo he entrado aquí ahora pero llevamos años ya llevan años haciéndolo en toda la directiva de Manolo y me gusta mucho pues porque está todo muy claro muy transparente los padres saben lo que hay cada equipo sus presupuestos está muy bien está muy bien conceptuado y y creo que vamos a hacer otra temporada buena a nivel económico pues en principio contamos con los mismos apoyos y en alguno más incluso a lo mejor pero pero realmente lo más importante es que no se vayan de los que hay porque ahí es donde haces toda la donde tienes los cimientos del presupuesto y eso pues está que es lo importante entonces nuestras pretensiones tampoco es que sean poder fichar a gente de fuera tal vez tú que lo a los manos es muy complicado pero sí que es cierto que bueno los fichajes que han venido son muy muy importantes estamos súper contentos de las nuevas incorporaciones y y gente joven con mucha con mucha calidad con mucho empuje las que se quedan en nuestro equipo igual no sé un equipo un grupo muy 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 bueno deportivamente y y a nivel humano también veo mucha unión en esta plantilla vamos a ver a ver lo que conseguimos pero lo veo muy positivamente de verdad un equipo muy interesante desde luego además con unas incorporaciones de gente con mucha hambre de balonmano con mucha proyección gente muy interesante como hemos venido entrevistando a las chicas que se han ido fichando y bueno con muchas ganas en general de de balonmano de de volver al al balonmano esperemos si es posible con público que que el balonmano sin público como el deporte sin público no no es igual matu así es así es hombre de hecho yo la única condición que puse para entrar la directiva es que no hay que seguir tocando el bombo así que imagínate la única condición que pongo y no voy a poder entenderlo fíjate que te lo iba a preguntar iba a preguntar Matu pero ahora vas a seguir tocando el bombo siempre eso siempre porque mira cuando hemos hecho deporte cuando tienes un aliento en la grada las piernas creo que corren más sin duda son más rápidas el ambiente que creáis realmente no tiene precio porque puede haber más público o menos público que afortunadamente hay una afición bastante fiel que suele acudir al florentino pero los tambores siempre están ahí y propulsan a las jugadoras estoy absolutamente convencido de ello pero totalmente influye y luego también hay que hay una afición aquí al balonmano tú sabes que jugué a fútbol y he tenido estaba en otro punto pero cuando me he metido con esto me he quedado sorprendidísimo de la afición que hay bueno yo he vivido cuando cuando se estaba en Europa y todo esto pero de lejos digamos y yo estoy viendo que hay un montón de gente que le encanta el balonmano que son aficionados y que están deseosos de que el da prestigio esté otra vez allí con unas ganas enormes de ver al equipo arriba con la dificultad que eso me lleva pero sería un sueño vamos poder tener el equipo allá arriba eso sería una maravilla volver a dar un equipo ahí en la liga de las guerreras ojalá ojalá se puede conseguir Matu se puede lograr claro que se puede lograr lo que pasa es que bueno pues todo esto tú sabes que es muy fácil ahora y bueno es que ya llevas unas temporadas que estás viendo la división plata y puede haber pues posibilidades de estar peleando arriba pero claro lo difícil no es eso lo difícil luego es jugar una promoción y pasar que sabes tú que hay muchos equipos que invierten un montón de dinero para poder lograrlo y que luego pasa una promoción y resulta que tienen cuatro chicas que no saben dónde han venido que son un monstruo como nos pasó cuando fuimos a ver a Benidorm el año pasado contra la salud de la herida y cero dijimos madre mía entonces eso es lo que más se te escapa pero realmente nuestro proyecto es como tú bien has comentado es un proyecto de base de tener un equipo aquí con una con una sólida base porque hay unas generaciones buenísimas que tenemos que darle la oportunidad de poder jugar en plata o incluso en la liga en las guerreras pero sobre todo en la liga que estamos ahora y está hecho el proyecto de esta manera para que la gente joven esté ahí con la ilusión de que pueda llegar no pase que las niñas digan ay es que me tengo que ir a otro sitio porque aquí es imposible llegar van a tener la posibilidad de estar ahí entonces eso pues es muy bonito cuando eres joven y tienes ilusión por el deporte que haces vamos la ilusión es muy de montaña como tú ya sabes y eso es súper importante para una chica que diga oye que si me esfuerzo y sigo por aquí y soy disciplinada y me cuido pues igual puedo estar ahí entonces eso es lo que se quiere conseguir aquí y se sigue cuidando la base pero vamos celosamente cuidando todos los detalles porque afortunadamente el da prestigio puede presumir de tener una gran estructura de base Matu claro y un staff buenísimo las entrenadoras y entrenadores que hay estamos hablando de gente preparadísima entonces a las niñas se les está dando desde el principio pues una ilusión muy buena y muy grande pero sobre todo una formación tremenda aquí lo que se trata es que las niñas se diviertan eso es lo más importante pero luego siempre sabes tú que en el grupo de niñas pues siempre hay algunas que destacan más que a lo mejor tienen opciones de poder hacer algo más en el deporte y que con esa formación con gente muy preparada pues es más real la posibilidad de que puedan llegar y ese es el camino que tenemos que seguir sin olvidarnos nunca de que de que bueno somos un equipo muy humilde y que esto no y fíjate a veces yo a veces le he hablado con Manolo a veces dice uy es que viene aquí un sponsor con que te da un montón de dinero y esto va a ser la leche no 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 a veces eso es hasta contraproducente si te equivocas porque traes gente de fuera traes gente de aquí y la gente se desilusiona entonces hay que tener ese balance y esa pues eso esa digamos la zona intermedia hasta de reforzar un equipo pero siempre teniendo claro que la base es fundamental en nuestra estructura y en nuestro ADN o sea a ver Miguel eso es lo más importante para mí totalmente el fútbol lo tiene más olvidado ¿no? porque el chiquillo sigue jugando al fútbol ¿no? el chiquillo sigue jugando sí ahí está a ver si se une todo el fútbol como tú muchas veces apuntas que ya se han dado pasicos y poco a poco a ver si lo logramos esto al final lo mejor de todo esto es que el deporte a base tiene que estar unido en el pueblo aquí en el pueblo hay un mogollón de chavales de chavalas de gente joven que vale un montón y que es una pena que se tengan que ir a cualquier otro lado en vez de quedarse aquí en el pueblo porque hay un montón de calidad pero mucha mucha muchísima y ojalá por fin se pueda aprovechar adecuadamente desde luego que sí ¿Mato algo más? pues nada más simplemente daros un abrazo y seguir igual de bien y vamos a ver si se pasa todo esto de la pandemia y bueno lo logramos entre todos empezar a ir ya a la Florentina a ver a la Florentina ¿qué os parece? mientras buscamos la siguiente comunicación tema de Paula Arcos a ver ¿por dónde empezamos? pues elche directo copia elche voy a enseñar voy a ir enseñando si os parece las fotos de Paula un segundito con esa comunicación sí pero un momentito vamos a comentar el tema de Paula ¿verdad? voy a enseñar una foto de Paula por ejemplo esta un segundito por favor aquí la tengo aquí tengo a Paula perfecto y sobre esta foto vamos a comentaros el caso de Paula Arcos ¿cómo está el tema de Paula Arcos? os lo comento enseguida vamos a ver dice este texto atención Paula Arcos ha tomado una decisión la jugadora del club Manoelche abandonará a Carrús y aunque asegura que no ha decidido su destino deportivo Mecali Atlético Guardés apunta a ser su nuevo equipo la Petrelense ha explicado los motivos de este giro en su carrera deportiva en Cope Elche asegurando que la relación con Roca Mora su entrenador era un poco mala para ambas partes y al final yo tampoco quiero seguir así para que la jugadora pueda hacer las manetas es necesario que se abonen los derechos de formación al club ilicitano que preside Juan José Ávila el presidente tiene claro que tiene libertad para irse Paula donde quiera porque es una jugadora amateur pero el club al que vaya tiene que pagar los derechos de formación como cualquier club como manda el reglamento bueno aquí dice se refiere a la Federación Española de Balomano el abogado de la jugadora Pablo Torras también en declaraciones a Cope Elche considera que tras el club al humano Elche haber solicitado 5000 euros en concepto de derechos de formación más 3000 euros por romper el contrato antes de su finalización cantidad posteriormente rebajada hasta los 1500 y finalmente anulada hemos contestado dice el abogado de Paula que Paula va a pagar el 50% de los 5000 euros por tanto 2500 euros porque Paula no ha cotizado por las cantidades que ha percibido como retribución en su contrato y podemos exigir ese 50% como compensación porque se ha visto perjudicada al no cotizar por lo cobrado durante la temporada se van a ver en el arbitraje deportivo salvo que haya acuerdo anterior bueno luego viene realmente la entrevista que concede Paula Arcos a Cope Elche nos voy a leer algún extracto de la misma jugadora que tiene ahora mismo 18 años Paula gran perla del balonmano femenino Petrerí y dice dice que la relación ya era un poco mala para ambas partes y al final yo tampoco quiero seguir así porque como jugadora pasaba olímpicamente de todo y yo no quiero eso para mi futuro dice Paula debe de ser duro tener que tomar una decisión le preguntan no las tenía todas conmigo siempre he tenido el pero y la duda no soy de Elche pero llevo un carrul desde cadete de primer año y es como mi casa que le ha hecho decir hasta aquí la mala temporada que he vivido contesta Paula en la cuarentena estuve varios días agobiada pensando qué hacer con el miedo en el estómago de no haber tomado una decisión hasta que dije ya no tengo que estar así porque por algo que debo hacer por mi disfrute quiero además de formarme como jugadora y tener un futuro en el balonmano disfrutar y ya estaba pasando de eso con Joaquín Rocamora he tenido una relación muy buena pero también ha habido muchas cosas malas y creo que nuestra relación no debía ir más allá decisión irreversible le preguntan si lo tengo claro me da pena porque llevo muchos años en el club balonmano elche he hablado con Juanjo para llegar al mejor acuerdo todo ha ido bien hasta que el tiempo ha pasado y al final el deporte es mirar cada uno por sí misma ¿cómo espera que se desarrollen los acontecimientos? le preguntan a Paula para terminar a Paula Arcos la jugadora de Petrer espero que haya una resolución rápida todavía no lo ha habido porque desde esta entrevista ha pasado 7-8 días esperamos que esta semana haya una decisión definitiva pero dice Paula advierte Paula estoy dispuesta a todo he hablado con el presidente y le he dicho de reunirnos cara a cara en elche porque es lo más correcto pero nada eso me está molestando la actitud del presidente del club balonmano elche he sido la primera que al hablar me dijera que he sido la primera que al hablar me dijera que cantidad de inconceptos de hecho de formación se tenía que pagar para si es asumible pagarla yo misma la cantidad se llegó a un acuerdo en una cantidad pero de la noche a la mañana se multiplicó la cantidad y no sé por qué se pide por parte del club balonmano elche tanto dinero por eso está costando tanto entendernos se habló de 8-9 mil euros luego se rebajó y ahora el abogado de Paula dice que son 5 mil euros en principio y que ellos van a pagar el 50% de 5 mil euros no somos de letras pero el 50% serían 2.500 euros es lo que está dispuesto a pagar el abogado de Paula Arcos para la decisión de su compromiso con elche y veremos porque parece que el futuro va encaminado a su fichaje con el mecali atlético guardés del señor José Ignacio Prades Pons como se refleja en este artículo y en otros que hemos leído acerca de Paula Arcos semana decisiva para conocer definitivamente la desvinculación de Paula Arcos con el club balonmano elche esperemos que se llegue a un acuerdo y todo llegue a buen puerto en alguno de los apartados sorprendentes las declaraciones de Paula para mucha gente desde luego y esta semana tendremos insisto una decisión definitiva respecto a la restricción de su compromiso con el conjunto frangiverde por parte de la petrerina Paula Arcos pues bueno seguimos son las 4 de la tarde y 3 minutos hablamos de voleibol ¿os parece? lo hacemos con Sergio Vicedo jugador del Santo Domingo Voleibol Set Canovias Petrer puesto que el equipo Petrerí comunicaba el pasado viernes si no recuerdo mal que había llegado a un acuerdo con el club voleibol Villena para formar un proyecto en la Superliga 2 en la serie de plata del voleibol masculino español Sergio ¿cómo estás? Muy buenas Muy buenas tardes Miguel Bueno una gran noticia ¿no? el regreso a la Superliga 2 coméntanos cómo ha discurrido todo para llegar a este punto por favor Sí la verdad que al final con este tema del COVID que acabó la liga nosotros estamos aún en puestos de pas de ascenso ya no sabíamos en qué iba a quedar la cosa había varios rumores como que se volviese a hacer la liga tal cual estaban sin ascenso ni descensos pero nada al final dijo Federación que los que tenían posibilidad nos dieron la plaza y al final es lo que yo dije el tren pasó una vez y había que aprovechar esto al final era lo que estábamos buscando esta temporada Pero en esta oportunidad a diferencia del anterior lo que hemos leído es que se ha llegado a un acuerdo con el club Bolígol Villena ¿qué tipo de acuerdo? Nada el acuerdo es juntar los dos equipos hacer un pequeño proyecto para que no sea un año Superliga 2 y ya está entonces con esos jugadores y nosotros reforzar el equipo de Superliga 2 para mantener ahí varios años pero un pequeño proyecto que la gente del club tenga un objetivo donde llegar cuando suba seño ¿Tiene un buen equipo también en el club Bolígol Villena? Sí al final son gente también que uno un poco vence y otro de Villena que al final se juntan y son Villena y son jugadores que hemos estado siempre con ellos en categorías inferiores y también llevan muchos años de gole y encima como nosotros La pregunta del millón la pregunta que se hace todo el mundo ¿Cuesta mucho participar en la Superliga 2? ¿Qué presupuesto hay que manejar para poder militar en la serie de plata del voleibol masculino español? Bueno al final es como en todos los deportes cuanto más arriba juegas más caros son los desplazamientos son más largos los arbitrajes suben el presupuesto entonces también pues oye es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer de encontrar ese dinero pero es que vale la pena porque al fin y al cabo no es como un primer nacional que a lo mejor tienes un partido difícil al cabo de las mil en Superliga 2 ya sabes que en todo momento cualquiera te puede ganar Hombre bien no sé qué grupo definitivamente habrá en la Superliga 2 en el del año pasado había equipos de Castellón Sati Valmería Benidorm Madrid bueno un catalán que otro qué se sabe de ese grupo también para la próxima temporada Sergio no se sabe todavía porque la asamblea se reunió y los rumores dicen que quieren hacer hasta tres grupos de Superliga 2 tres grupos de momento si las cosas siguen como están serían dos grupos uno que embarca Extremadura un poquito en Madrid y Galicia y el otro el que tú has comentado que son dos o tres equipos de Madrid Almería un par de Cataluña y aquí de la Comunidad Valenciana hay bastantes estaría Valencia que también ascendió este año como nosotros se activa Castellón Benidorm entonces se queda una liga bastante chula la verdad Bueno es que ver el voleibol de la Superliga 2 ya tuvimos la oportunidad de disfrutarlo fue una auténtica maravilla además la gente en Elda Petrer en Petrer y en Elda suelen responder al Santo Domingo o el voleibol Petrer por supuesto y suele ir mucho público a ver los partidos en primera también ha ido gente y en Superliga 2 no digamos Claro al final es lo que yo digo es un voleibol que ya es a nivel ser profesional que la siguiente categoría es la categoría absoluta entonces pues son partidos que vale la pena ir a ver porque está misma gente o que viene a jugar en Superliga o están selecciones pues ya hay gente que está cobrando en muchos casos Entiendo de lo que hemos leído en la página web del Santo Domingo voleibol Sercano Villas Petrer que se jugarían partidos como local en el Gedeone y Sallás y también en el pabellón municipal de Villena entiendo que cada semana cada semana que se jugara como local sería en un pabellón Al final eso es una de las cosas que las tenemos un poco en el aire por el tema de horarios de pabellón y tal pero sí no descartamos porque al final Villena como es lógico también quiere llevar la Superliga 2 a su pueblo entonces lo que haríamos sería eso jugar unos partidos en P3 y otros en Villena así también tenemos oportunidades que la gente de Villena o alrededores que no por algún motivo puedan desplazar hasta P3 puedan ver super tirados allí muy interesante desde luego por cierto después de tantos meses sin deporte habrá ganas de volver a jugar a voleibol Sergio después de la cuarentena sí hay muchas ganas de hecho esta semana ya hemos empezado en Villena a movernos un poco porque claro no es lo mismo hacer una pretemporada de septiembre que acaba la liga de entrenar en pista más o menos en mayo o junio que en este año en esta situación tan estrella que nos ha tocado entonces nos hemos empezado a mover un poco más que nada para no olvidarnos de tocar el balón que no llegue septiembre y no sepa dónde andar porque en principio la pretemporada arrancaría en septiembre o cuándo sí la temporada arrancaría en septiembre si no hay otra otra cosa de rebrote ni nada de eso que nos toquemos en casa otra vez correcto en principio de septiembre arrancaríamos y el señor y entiendo que el señor Tino Callado continúa sí, sí ahí el entrenador sería Tino y vamos estamos todos encantadísimos de que sea él por supuesto que sí y combustible señor Callado Don Tino alma mater de nuestro voleibol desde luego al frente de este equipo que militará la próxima temporada y nos congratulamos de ello en la Superliga 2 en la serie de plata del voleibol masculino español ¿algo más Sergio? nada nosotros eso invitamos a gente a que suba a ver nuestro partido que van a valer mucho la pena ver voleibol de alto nivel y nada a ver si podemos hacer una temporada chula allí estaremos para verlo tenemos muchas ganas de volver a ver partidos de la Superliga 2 Sergio Vicedo muchísimas gracias por habernos atendido y que haya mucha suerte en este restreno en la serie de plata de la Superliga 2 que vaya muy bien Sergio muchas gracias muchas gracias Miguel un saludo un saludo buenas tardes claro que sí Sergio Vicedo jugador del Santo Domingo Set Canovias voleibol Petrer nosotros vamos a ir poniendo el punto y final porque es cierto que tenemos otras informaciones pero no es menos cierto que ya es bastante tarde son las 4 de la tarde y casi 12 minutos esto es en directo viva la gente del deporte nos queda la tertulia en Proalpe que posiblemente tenga lugar mañana verdad y bueno encuentros en Kia nuevos encuentros en Kia tenemos un encuentro en Kia para esta semana super interesante lo emitiremos mañana si no recuerdo mal Mario Uclés y Fran Moya Fran Moya y Mario Uclés en nuestros encuentros en Kia Grupo Marcos ofimática digital apasionante la entrevista que manteníamos en Kia Grupo Marcos con los dos coordinadores del nuevo club Elda Unión club de fútbol los dos coordinadores de fútbol 8 Mario Uclés el futbolista del club deportivo el Dense y también en este caso Fran Moya no os lo perdáis mañana en nuestras redes sociales en cuentos en Kia Grupo Marcos ofimática digital Uclés y Moya Moya y Uclés gracias por la atención que nos habéis dispensado no perdáis nunca la sonrisa llega Luna rapidísimamente buenas tardes Luna adiós chao chao Luna Luna hola chao